Ahora nos vamos a Colombia. En Colombia, en este momento se está llevando a cabo un paro. Vamos a conocer el impacto que está teniendo esta medida de fuerza allá en Colombia con Francisco Espinel. Francisco, ¿cómo va? Buenos días para todos ustedes. Un abrazo grande. Saludos, Víctor, desde Bogotá. Bueno, a ver, contanos qué repercusión está teniendo el paro de actividades que se está llevando a cabo en Colombia. Bueno, este paro estaba convocado ya desde hace un tiempo, Víctor, y a todas las audientes de Latinoamérica. Les contamos, la principal causa con la que lo convocaron es porque se quiere celebrar un año de las protestas que se hicieron fuertes desde el 2021. Y a partir de eso, pues, unir obviamente todas esas inconformidades que tienen algunos sectores de la sociedad. Entre ellos, por ejemplo, hay unos indígenas que están parqueados hace más de un mes en un parque central de la ciudad de Bogotá, en el Parque Nacional, donde manifiestan puntualmente que la única forma de que ellos puedan volver a sus territorios es precisamente si les aseguran a ellos que les van a garantizar su seguridad y sus vidas. Porque dicen que los grupos armados, los narcotraficantes, etcétera, no los están dejando ir. Entonces, estos indígenas se unen a este paro. Te cuento y les cuento a ustedes para que lo entiendan muy bien. Este paro se da a nivel nacional, ¿de acuerdo? La policía está en una máxima alerta porque hay indicios de la... Se han repartido unos panfletos alusivos al grupo terrorista FARC-EP, donde la consigna dice puntualmente, Manuel Marulanda Vélez está vivo. Únete a la marcha del 28 de abril. Entonces, la policía está en alerta máxima. Y tal como se los había mencionado a ustedes, pues hay una cantidad de actividades que además, por ejemplo, en la capital de la República, la Alcaldía de Bogotá, ha confirmado precisamente algunas actividades que puedan acompañar con el fin de tratar de mitigar actos de violencia. Entonces, se han hecho algunas actividades lúdicas en algunas universidades públicas. Sin embargo, Víctor, ayer en la tarde, por ejemplo, hubo un enfrentamiento entre policía del ESMAD, que es la Policía Antidisturbios, y algunos encapuchados que salieron de la universidad pública más grande del país, que es la Universidad Nacional de Colombia. Hubo enfrentamientos y hubo disturbios. Bueno, esto le agrega tensión, sin lugar a dudas, a la medida de fuerza, entonces. Claro, total, total. Hay tensión en estos momentos. Más de 4.000 hombres, por ejemplo, van a estar tanto en Bogotá como en Cali, que quizás son las dos capitales del país que más pueden generar algún tipo de tensión entre los manifestantes y la fuerza pública. No obstante, desde la Presidencia de la República, pero asimismo los alcaldes de cada una de estas ciudades han dicho que no se va a tolerar ningún hecho vandálico ni destructivo contra las propiedades privadas de los comerciantes, por ejemplo, o del servicio público de transporte. Claro. ¿Está paralizada todas las actividades en Colombia, Francisco? Pues digamos que no está paralizada, pero uno de los principales o de esas recomendaciones que nos hace a nosotros la policía fundamentalmente es, ojo, tengan ustedes cuidado por los sectores por los donde se van a transportar. Hace unos días, Víctor, permítame contarles, se hizo una manifestación por parte de motociclistas porque se iba a implementar la norma en la que se prohíbe el pasajero de atrás de la moto, es decir, el parrillero, como lo llaman acá, y eso generó una protesta de los motociclistas. Pero ¿qué pasa con esto? Se dieron cuenta de la capacidad de bloqueo que pueden tener todos los motorizados si se unen además a estas marchas. Entonces le están recomendando a la gente, las actividades procuren hacerlas hasta máximo las 11 de la mañana aproximadamente, porque después las concentraciones de las multitudes, pero además las manifestaciones que se puedan dar por unas vías principales, pues van a generar todo el caos que ya sabemos que se va a presentar. ¿Hasta cuándo se extiende la medida de fuerza? Todo el día. Todo el día. Solamente. Porque el paro está por hoy. Sí, el paro está por el 28 de abril, pero hay que tener cuidado, es decir, hay manifestaciones que se pueden presentar en la caída a la tarde, o sea, hacia la noche, y eso significa que la fuerza pública tiene que estar en alerta. Y esto debilita al gobierno, digamos, ¿qué repercusión tiene en el gobierno esta medida de fuerza? Víctor, toda. Toda porque esto es el reducto, o esto más bien es la consecuencia de una cantidad de intentos de acercamientos fallidos que se han presentado desde manifestaciones y protestas anteriores y que no le han dado la posibilidad, digamos, a ninguna de las partes llegar a un buen término. Eso significa que hay inconformismos, que hay, digamos, mal sabor de sectores como los sindicatos, como los empleados públicos, como los indígenas, por ejemplo, donde sienten que no ha habido solución y que no ha habido, en estos momentos, digamos, una propuesta clara y seria frente a las solicitudes que ellos han hecho. ¿Y del gobierno qué dicen, de la medida de fuerza? ¿La vinculan a lo político también? Se sugiere, pero no se dice. ¿De acuerdo? Está bien. Víctor, es puntualmente claro que puede haber asustamientos y, de alguna manera, pues, invitaciones a que marchen y protesten, ¿no? Desde algunos sectores políticos. Digo esto porque, bueno, en breve son las elecciones en Colombia. Así es. Así es. Y, pues, estamos atentos a que ya termina abril y entra la recta final, que es mayo, para las elecciones, que son el próximo 29. Y, pues, obviamente, los partidos de oposición, como, por ejemplo, el pacto histórico que representa Gustavo Petro, pues, fundamentalmente, ha usado absolutamente todas las excusas posibles para poderle dar palo, literalmente, es decir, criticar de manera fuerte el accionar del gobierno nacional. Muy bien. Francisco, te agradezco muchísimo y, bueno, seguramente mañana tenemos otro contacto porque nos queda pendiente la Feria del Libro en Colombia. Esto, obviamente, que me imagino habrá tenido alguna repercusión también en la feria. ¿No se está llevando a cabo en el día de la fecha? ¿O las actividades continúan normalmente? Las actividades continúan, Víctor. La feria no cierra. De todas maneras, la feria abre a las 10 de la mañana ahora Colombia es que inician todas las actividades. Pero la gente difícilmente va a poder ir a la feria porque Corferias, que es el sitio donde se hace esta feria, queda en un lugar neurálgico de la ciudad donde hay la posibilidad de que, precisamente, esas vías por las que se llega a Corferias estén totalmente bloqueadas. Claro. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Mañana guardamos un nuevo informe, ¿eh? Gracias, Víctor. Feliz día para todos. Chao, chao. Francisco Espinel, desde Bogotá, Colombia, a propósito del paro que se está llevando a cabo justamente en ese país.